Hola, Elif. ¿Estás despierta? Sí, así es. ¿Por qué no me habías despertado? Ya se nos hizo tarde. No voy a llegar a tiempo a la clase. No, mi amor. La verdad, no quise despertarte. ¿Por qué? Porque hoy no vas a ir a la escuela. Y yo no voy a ir al trabajo tampoco. ¿Qué te parece si pasamos este día juntas? Está bien. Vamos. Ah, pero hoy tengo mi clase favorita y me la voy a perder. No quiero perderme en mi clase favorita, mamá. Ay, mi amor. Ven. Sé lo mucho que te gusta la escuela, linda, pero ayer tuvimos un día difícil las dos. Elif, mira, quiero pasar un día contigo para que despejes tu mente. Y solo será por hoy, amor, ¿sí? Mamá, ¿y si se enoja mi maestra? No se va a enfadar porque ya le avisé, linda. Ya le pedí permiso. Solo vamos a tomarnos el día. Y ya tiene tiempo que no estamos las dos juntas. ¿Qué dices? Anda, mi amor. Quítate el uniforme, ¿sí? Y ponte algo más cómodo para desayunar. Está bien. Te alcanzo. Ay, cuando te quiero, amor. Ya cámbiate. Te esperaré abajo. Uf, ¿ahora por qué tardan? Si tienes hambre, ya puedes empezar. Pero quiero esperar hasta que todos estemos en la mesa. Sí, mi niña, eso hacemos. Pero tienes hambre. Anda, no deben tardar. Voy a esperar como los adultos porque soy una niña muy grande. Está bien, hija. Ah, Melek. Te estábamos esperando. Siéntate. ¿Y dónde está el IV? Ya viene, linda. No la voy a mandar al colegio hoy. Fue una buena decisión. En serio, tengo mucho miedo. Sentiría lo mismo. Este tal Yusuf es un hombre muy malo. Lo sé. Siempre supe que había algo extraño. Me arrepiento porque alguna vez confié en él. No pude proteger a mi hija. Sí, no debiste confiar en él. Ese hombre es despiadado y mentiroso. No sé qué hacer. Bueno, hoy Yilif se quedará segura en casa. ¿Y mañana qué? Escucha, podemos cambiarla de escuela. También puedes renunciar a tu trabajo. Tenemos que mantenernos fuera de su alcance lo más posible. Sí, pero aunque hagamos eso, seguiremos viviendo aquí mismo. Tienes razón. Yusuf y Arzú saben dónde vivimos. Será en vano. Tengo mucho miedo, señora. No pude dormir bien anoche. Tú también escuchaste lo que dijeron. Dicen que el señor Yusuf es malo. Sí, Elif, las escuché. Pero yo no creo que sea un hombre malo. Jamás me ha hecho nada. Ya lo sé. Hasta están pensando en cambiarme de escuela. Ajá, creo que sí. Pero si les digo no me van a creer. Piensan que el señor Yusuf es malo. ¿Y si las dos le decimos que es bueno el señor Yusuf? No sé qué puedo hacer, Insi. Y mi madre se asustó. Y no me va a creer. Bueno, no sé. Pero tengo que convencer a mi mamá de que el señor Yusuf no es un hombre malo. ¿Y cómo lo harás? Dime. Bueno, voy a pensar en algo. Creo que... ¡Insi! Niñas. Pero, ¿por qué no van a la mesa? Es que... La comida ya está servida. Se va a enfriar. La abuela las está esperando desde hace tiempo. Ya, niñas. Está bien. Coma, niñas. La comida se va a enfriar. Tómate tu jugo. Insi. ¿Y si? CC por Antarctica Films Argentina